Tercera sesión, nuestra estrategia. En primera de Corintios 9, 22 y 23, Pablo dice, A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio. Cada iglesia tiene una estrategia, algunas estrategias son explícitas, algunas son tácticas, algunas son eficaces, algunas son ineficaces, hay muchos tipos de estrategias para las iglesias, algunas iglesias tienen la estrategia para personas que gustan de las iglesias solemnes, ordenadas, dignificadas, algunas iglesias tienen estrategia realmente emocional, excitante, algunas iglesias son realmente casuales, algunas son realmente formales. Todo lo que tiene que ver con estrategia. Pueden estar enseñando la misma cosa sobre Jesús, pero tienen un estilo diferente. Las iglesias tienen estilos diferentes, ninguna iglesia es atractiva a todos, es como una estación de radio. Imagínense una estación de radio que intentara ser atractiva a todos los gustos. ¿Cómo pudiera alcanzarlos? Un minuto tocan música rock, el próximo minuto música clásica, el siguiente minuto música suave, el siguiente minuto banda, entonces una canción folclórica, después rap, luego un polka, enseguida música de la orquesta sinfónica, entonces un himno, luego una marcha. ¿Qué tipo de público tendría esa estación de radio? Ninguno. Todo lo que haría es enfadarlos a todos. Igualmente, como ninguna estación de radio puede atraer a todos, no hay iglesia que pueda ser atractiva a todos. Somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes personalidades. ¿Cuál es la estrategia de la iglesia en casa? Usted necesita entender esto para poder responder a estas preguntas. ¿Por qué no cantamos himnos en la reunión de iglesia? ¿Por qué la cena del Señor se hace solamente con los creyentes? ¿Por qué no hacemos una invitación para venir al altar como los demás? ¿Por qué repartimos los bosquejos ya escritos para que los rellenen? ¿Por qué presentamos las enseñanzas de manera visual? ¿Por qué no tenemos un órgano? ¿Por qué no decimos la oración del Señor o el Salmo 23 en todas las reuniones? ¿Por qué no usamos himnarios? ¿Por qué usamos la televisión o proyectores para presentar las clases? ¿Por qué no tenemos un altar? ¿Por qué no usamos púlpitos? ¿Por qué no usamos términos eclesiásticos? En otras palabras, ¿por qué no somos como la iglesia tradicional? Las respuestas a todas esas preguntas se aclaran cuando usted entiende nuestra estrategia. Jesús dijo, no vine a los que están sanos, vine a los enfermos, para buscar y salvar al que está perdido. Nuestra meta es alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 9.22 Sí, así como es la persona, yo intento encontrar algo en común que me permita decirle acerca de Cristo y Cristo lo salve. Cuando estoy con la gente, yo intento volverme como ellos para alcanzarlos. En este capítulo de Corintios, Pablo dice, cuando estoy con personas judías, me vuelvo como un judío, a fin de alcanzar a estos. Cuando estoy con personas griegas, me vuelvo como un griego, para alcanzar a los griegos. En otras palabras, construyo un puente hacia donde ellos están. No les pido que sean como yo para convertirse en cristianos. Yo me vuelvo como ellos, a fin de decirles acerca de Cristo. Si un misionero va a ultramar, él no dice, ustedes todos aprendan mi idioma y les hablaré de Cristo. No, él dice, yo aprenderé su idioma. Si Pablo estuviera en la Ciudad de México, diría, cuando estoy en la Ciudad de México, para alcanzar a los chilangos, yo me vuelvo como un chilango. Entonces tenemos que aprender a responder esta pregunta. ¿A quiénes estamos tratando de alcanzar? Pablo lo dijo en 1 Corintios 9.22 Trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Cuando usted comprende a quién intentamos alcanzar, tiene más sentido el estilo de servicio que hacemos en la iglesia en casa. No estamos tratando de atraer a un cristiano que ha sido un creyente durante 50 años y quiere cantar cuán grande es él. Nosotros intentamos alcanzar al tipo de persona que no sería alcanzado ni muerto en cualquiera de las otras iglesias. Esa es nuestra meta. Por eso nos congregamos en casas. Es más fácil que un inconverso acepte una invitación a una casa que a un templo o auditorio. A veces también recibimos a quienes ya están cansados del tradicionalismo y del comercialismo y de la hipocresía y la corrupción que hay en algunos sistemas ya establecidos y vienen y nos dicen quiero empezar otra vez desde cero. Los aceptamos, pero como si fueran nuevos, tienen que desaprender todo lo que aprendieron, así como lo hice yo en mi tiempo. Tuve que desaprender todo y empezar otra vez a aprender desde cero. La reunión de iglesia se debe realizar de manera que se pueda invitar a nuevos. Si usted no está trayendo a sus vecinos o amigos o familiares y o compañeros de trabajo que no conocen a Jesús a las reuniones de iglesia en casa, usted está errando el punto entero, el propósito principal. Ese es el propósito de la reunión de iglesia en casa, alcanzar nuevos. Cada vez que hay alguien nuevo le explicamos que todo lo que hacemos es en obediencia a Jesús y que no está obligado ni a leer, ni a orar, ni a cantar, ni a hacer tareas, ni a diezmar, ni a ofrendar. Que está bien que esté presente como espectador, como alguna vez nosotros lo estuvimos, pero le explicamos que nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como estableció Jesús. Y eso implica tener un tiempo para leer la Biblia, orar unos con otros, cantar, dar gracias y estudiar la palabra de Dios. Les explicamos también que si desea seguir asistiendo, hay una reunión mensual, que es el Seminario de Crecimiento Espiritual, donde podrá conocer todos los detalles acerca de la iglesia en casa, que es este curso precisamente, por qué existimos y cómo estamos organizados si es que quiere unirse a la iglesia en casa. Entonces, estamos tratando de alcanzar desde nuestra casa al señor vecino y la señora vecina. Puede ser que usted utilice esta estrategia para alcanzar a empresarios, a ejecutivos, a adictos a las drogas, a presos en las cárceles, enfermos en los hospitales, familiares, familiares de los enfermos, familiares de los presos, niños de la calle. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier grupo de personas. Vamos a enfocarla ahorita en los vecinos que nos rodean en la casa. Entonces, vamos a enfocar en el señor vecino y la señora vecina de la casa donde yo vivo, de la casa donde usted vive. Y para poder alcanzarlos mejor, es muy recomendable elaborar un perfil del señor vecino y la señora vecina. Aquí tendría que poner un perfil del preso y su familia, del enfermo y su familia, del adicto y su familia, de los niños de la calle, de los huérfanos, etcétera, etcétera. En este caso, es el perfil del señor vecino y la señora vecina. Cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive, usted que está tomando este curso, debe contestar para el lugar donde vive, considerando siempre a la mayoría cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el estatus socioeconómico? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿A qué se dedica la mayoría? ¿Hay desempleo? ¿Cuál es la religión de la mayoría? ¿Son mucho o poco religiosos? ¿Qué música les agrada? ¿Hay desintegración familiar en los hogares? ¿Cuáles son sus principales temores? ¿Cuáles son sus principales intereses? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? Hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en la colonia, ahí donde vivimos. Esto es muy útil para saber sus necesidades para poder ganarlos para Cristo. Y no es tan difícil porque si nosotros vivimos ahí, nosotros estamos más o menos familiarizados con todo esto. Porque somos vecinos. Al final de esta enseñanza hay una tarea en donde se trata de hacer una encuesta de opinión de la comunidad acerca de cosas que le van a ayudar a elaborar el perfil. Y veamos un ejemplo, supongamos que usted vive en una colonia donde la mayoría son inmigrantes. Usted vive en una ciudad fronteriza, por ejemplo. Entonces, o usted vive en donde han venido muchos inmigrantes. En la Ciudad de México a veces pasa que las colonias, los barrios son llenos de gente que viene del campo, gente que viene de los pueblos buscando una mejor vida. Esto sucede en todas las ciudades. Y a veces es muy efectivo dirigir un ministerio para alcanzarlos y establecer iglesias en casas entre ellos. Porque vienen con mucho temor, vienen con muchas expectativas, han sufrido un cambio radical en su estado, han cambiado de un lugar a otro y son más propensos a ser alcanzados. Las personas que viven así, que son inmigrantes, que han viajado de un lugar a otro, generalmente de una zona rural o de un pueblo pequeño a una ciudad grande, son personas desconfiadas. Son personas que necesitan trabajo, seguro médico y transporte. Son personas que tienen melancolía por su tierra y su familia. Por lo general son muy religiosos. Les agrada la música alegre, la música de su tierra. Necesitan consejería legal para arreglar sus documentos. Vienen con problemas familiares y vienen con deseos de estudiar. Ahora, veamos cómo sería el perfil de una persona en una colonia rica, en una colonia de gente acomodada, de gente con medios, de gente que parece tenerlo todo y que no necesita nada, pero que están tan necesitados, pero sus necesidades son diferentes. El perfil de estas personas es que son bien educados. Tienen una profesión casi todos, les gusta su trabajo, les gusta donde viven y creen estar satisfechos. Salud y gimnasia son sus deportes, les gusta estar en grupos grandes, son escépticos de la religión organizada, les agrada la música contemporánea, hoy goza más de la vida que hace 5 años porque hoy tiene más dinero y prefiere lo casual, informal sobre lo formal y se sobrepasa en tiempo y en dinero. Todos tenemos necesidades, todos. Entonces, poder diseñar una estrategia para alcanzarlos y esa estrategia la vamos a ver reflejada aquí en estos círculos de compromiso que nos muestran gráficamente la estrategia de Jesucristo que hemos adoptado en la iglesia en casa basado en lo que él prometió. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, el lugar donde vivo, en toda Judea, lo que nos rodea, en Samaria, lugares cercanos y hasta lo último de la tierra. Aquí hay 5 círculos de compromiso que es el proceso hacia la madurez, el círculo de más afuera es la comunidad, el círculo blanco, el círculo celeste que es el que sigue, más adentro es la multitud, luego el círculo azul claro es la congregación, luego el círculo azul un poco más fuerte es el grupo de compromiso y hasta el centro está el círculo azul que es el grupo de líderes, al grupo de líderes que están en el núcleo, que se conoce también como el núcleo, son los líderes, el grupo de compromiso se le conoce como los miembros, el grupo de la congregación se le conoce como los comprometidos, el grupo de la multitud se conoce como la asistencia y el grupo de la comunidad la asistencia ocasional o los que nos rodean. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal para después enviarlos a la comunidad a repetir el proceso. Veamos a detalle los 5 círculos de compromiso, en la iglesia en casa tenemos 5 diferentes objetivos. Lo primero que hay que entender cuando explicamos esto es que cuando mencionamos la iglesia nos referimos a todas las iglesias en casas, no a un edificio o templo o a una sola casa en particular. Aun cuando cada iglesia en casa es autónoma, como vamos a ver en la siguiente clase, no tenemos nosotros un centro o un líder principal, cada líder de cada iglesia en casa es el líder principal de esa iglesia, pero el grupo de los líderes de las diferentes iglesias en casas conformamos el núcleo o conformamos el centro o los líderes de la iglesia que se forma de las iglesias en casas y tenemos comunión unos con los otros porque somos partes del mismo cuerpo. Por ejemplo, si alguien empieza desde cero en su casa con una sola familia, que es el caso mío, yo empecé con mi esposa y con mis hijos, durante un año y medio nos congregamos, solamente yo, mi esposa y mis hijos. Invitábamos a los vecinos, invitábamos a todos y nadie venía. A los únicos que no invitamos fueron los que finalmente vinieron, que vivían enfrente y a partir de allí empezamos el proceso. Que en un promedio de 10 a 12 años se multiplicó de ser solamente dos casas donde se hacían reuniones de iglesia a más de 100 casas donde se hacen reuniones de iglesia y eso sigue creciendo y sigue creciendo y no se puede parar. Entonces supongamos que empieza desde cero, si sigue al pie de la letra el método y la estrategia de Jesucristo, en uno a tres años ya habrá enviado a esa familia con la que empezó a hacer iglesia en su casa y ya serán dos casas donde se hagan reuniones. Si ambas casas repiten el proceso, en uno a tres años cada casa enviará a otra familia a hacer lo mismo, ya serán cuatro. Si continúan de la misma manera y la responsabilidad de los líderes es asegurarse de eso, que todos sigamos la misma estrategia y el mismo método de Jesucristo, después serían ocho, luego entre uno y tres años, 16, luego 32, luego 64, hasta llegar en un promedio de 12 años, tomando año y medio, máximo dos para la multiplicación, serían 100 iglesias en casas y el crecimiento es exponencial. Veamos el significado entonces de los círculos, el centro de nuestra iglesia no es un edificio o un lugar o iglesia madre, sino las personas que han sido enviadas a iniciar iglesia en su casa y están repitiendo el proceso. Ellos son los líderes, son los que han iniciado una iglesia en su casa, los que sirven en algún ministerio como cárceles, hospitales, niños de la calle, evangelismo, casas hogar, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Son los que han sido enviados a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. La manera en que usted entra en el centro, en el núcleo, es estudiando las clases del nivel 1 al 4. Cuando termine el nivel 4, debe tomar el entrenamiento de liderazgo avanzado, que es el callado del pastor. Los del centro realmente son las personas que hacen funcionar a la iglesia, los que ya iniciaron iglesia en su casa u otra casa. La meta para usted es que llegue al centro, al núcleo, y sea enviado a su casa u otra casa a repetir el proceso. El próximo grupo es un poco más grande. Nosotros llamamos a ese grupo los comprometidos. Son las personas que han tomado el nivel 2 y han empezado el nivel 3. Las personas en la iglesia que están comprometidas, aquellos que están creciendo en su fe cristiana, son creyentes fuertes, pero por una razón u otra no son todavía activos en un ministerio. En el nivel 2 le enseñamos los 4 hábitos esenciales que se necesitan para el crecimiento espiritual. Si fuera abandonado en una isla y aprendiera las cosas que enseñamos en el nivel 2, usted crecería espiritualmente. Mientras se enseña el nivel 1, se debe enseñar el nivel 2 y 3 a las personas que han terminado esta clase. Las personas que son comprometidas, se han comprometido a los hábitos del crecimiento espiritual. Ellos están creciendo en el Señor y esa es la clase del nivel 2, en donde revelamos los secretos a voz pública, porque dejan de ser secretos cuando se conocen y están allí a la luz de todos en la Sagrada Escritura, los secretos del crecimiento cristiano. Ellos han terminado los niveles 1 y 2 y han empezado el nivel 3 para involucrarse en el ministerio. El próximo grupo es un poco más grande, vamos del círculo más pequeño hacia afuera. Son actualmente los miembros de la iglesia, son las personas que han tomado el nivel 1. Se comprometen a ser miembros de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia en casa hasta que se haya comprometido voluntariamente al Señor y a la iglesia en casa. Y uno de ellos es estudiar esta clase. Al final de este curso, de la cuarta lección, viene una oración de compromiso voluntario. Nosotros llamamos a ese grupo la congregación. Usted que está tomando este curso, lo está tomando porque queremos que se una a nosotros, que sea miembro de la iglesia en casa y empiece a crecer espiritualmente. La congregación es ese círculo un poco más grande comprometido al número de miembros. Son más que asistentes, son realmente miembros de nuestra iglesia. Han cursado el nivel 1, se han bautizado en agua, hacen las tareas y se les anima a tomar el nivel 2 para que crezcan espiritualmente y avancen en la misión que Dios tiene para sus vidas. El próximo grupo son los comprometidos a la asistencia. El próximo grupo es el grupo que se presenta a las reuniones de iglesia en casa. Los llamamos asistentes por razones obvias, pero no han sido bautizados, no hacen tareas, no participan en los seminarios de enseñanza mensual, pero no se les presiona, ni se les obliga, ni se les condiciona. Simplemente les damos el tiempo y oramos por ellos para que Dios, a su tiempo, ponga en ellos el querer como el hacer para crecer espiritualmente y empezar por comprometerse a Jesucristo y a la iglesia en casa. Y llegamos al último círculo, el círculo exterior es lo que llamamos la comunidad. La comunidad son aquellos que queremos alcanzar para Jesucristo, queremos que vengan a conocer a Cristo, queremos seguir alcanzándolos. Mientras haya personas que nos rodeen en nuestro barrio o localidad, la iglesia debe seguir creciendo y multiplicándose. Nosotros no crecemos para nuestro beneficio. Hay que entender, sin embargo, el crecimiento a la luz de la Biblia. La mayoría confunde engordar con crecer. De acuerdo con lo que enseñó Jesús y al ejemplo de los primeros cristianos en la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como se le ha llamado, el crecimiento no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de enviados. Una iglesia grande no es aquella que congrega más personas, sino la que envía más ministros. El crecimiento numérico es engañoso. Los panteones también crecen, pero son puros cadáveres que los componen. Las guarderías también crecen, pero son puros bebés. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. Lo voy a repetir. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. En el libro de hecho, no encontramos que crecía el número de los creyentes, sino más bien que se multiplicaba el número de los discípulos. Siguiendo el método y la estrategia de Jesucristo, crece y se multiplica el número de los discípulos. Creyentes comprometidos y en crecimiento que serán enviados y repetirán el proceso. La iglesia en casa no existe para entretener a los asistentes, sino más bien a entrenarlos a fin de que crezcan espiritualmente y sean enviados a la comunidad. La meta es alcanzar a la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a las personas trasladándose de un círculo hacia otro, hacia el centro, animándolos al compromiso espiritual para que sean enviados de nuevo a la comunidad a repetir el proceso. Por ejemplo, la meta de nuestra iglesia es trasladar la comunidad a la multitud. Invitamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que asistan a las reuniones de iglesia en casa, aunque sea una vez. Esa es la multitud. No todos los que vienen se quedan, pero hay más probabilidad de que alguien que venga se quede si nunca viene. Tienen que venir. Hay quienes vienen una sola vez y nunca más vuelven, pero hay quienes vienen y vienen dos o tres veces y ya nunca vuelven. Pero hay quienes sí vienen y se quedan y después se vuelven grandes líderes y se vuelven grandes siervos de Dios. Después queremos que la multitud, los que se congregan, sea trasladada a la congregación. O sea, aquellos que vienen de vez en cuando se congregan regularmente. Deseamos que las personas que asisten conozcan a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Estudiando el nivel uno y el módulo de la persona de Jesucristo. Y como resultado se bautizarán en agua y harán un compromiso personal a Jesucristo y a la iglesia en casa. Enseguida deseamos que los miembros realmente empiecen a crecer en su fe. Establecidos en lo básico de la fe y transferidos a los comprometidos. ¿Cómo llegan al círculo de los comprometidos? Estudiando el nivel dos y los módulos enseñando a Jesucristo, habiendo empezado a practicar los hábitos hacia la madurez espiritual. Entonces queremos estimular a los comprometidos a encontrar un ministerio donde pueda reciprocar, servir, usar sus talentos y habilidades y se involucren en servir a los demás. Nosotros queremos transferirlos al centro, al núcleo. Estudiando el nivel tres para que se involucren en el ministerio y se conviertan en líderes. Una vez en el núcleo, procuramos que tomen el nivel cuatro para que sean enviados a iniciar la iglesia en su casa u otra casa o lugar. Y sean discipulados con el callado del pastor y las enseñanzas para líderes que tenemos. Este proceso dura entre uno y tres años. Hay a quienes les dura hasta menos de un año porque están ahora sí que bien entregados, están bien motivados. Hay a quienes les tome un poco más de tiempo, pero no importa el tiempo que tome. Lo importante es que la persona que empieza a congregarse, que recién conoce a Cristo, no pase demasiado tiempo para que sea enviado a evangelizar, a servir, a dar y a establecer el ministerio y la iglesia en casa, tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. Específicamente, reforzamos cuatro áreas básicas de compromiso. Primero es el pacto de compromiso. Este es el nivel uno. Este es un compromiso a Jesucristo y a la iglesia en casa. En Efesios 2.19 dice así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Queremos que usted haga un compromiso con Jesucristo y con esta iglesia como su familia. Romanos 12.4-5 dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Se le necesita a usted, usted que está viendo esta enseñanza, que está tomando este curso, usted es necesario en esta iglesia, usted es necesario en la iglesia, indispensable porque es parte del cuerpo. Ya que ha hecho este compromiso y se ha bautizado y ya empieza a asistir a la iglesia y a tomar notas y a tomar en serio su compromiso con Cristo y con la iglesia, entonces lo animamos a que haga un pacto a la madurez que es el nivel 2, que es el curso que sigue después de este dentro de un mes o de dos meses dependiendo de la estrategia y los tiempos de cada líder. Hay líderes que se toman dos meses en cada nivel, toman dos reuniones una vez cada mes para dar el nivel 1 y luego toman otras dos para el nivel 2. Sea como sea, este es el curso que sigue y es un pacto a la madurez y es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es intencionado, es un mandamiento. Una vez que ya han hecho este compromiso y están llevando a la práctica los cuatro hábitos necesarios para la madurez espiritual, para el crecimiento espiritual, entonces les animamos a que al mes o a los dos o a los tres meses, tomen el curso del nivel 3, en donde se les lleva a un pacto al ministerio. Este es un pacto, es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros. Primera de Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre lo otro. Dice cada uno, no dice algunos o los especiales, cada uno, no dice los iluminados o los especiales, dice cada uno. Primera de Corintios 12.5.27 dice, y hay diversidad de ministerios, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Todos tenemos diferentes dones y habilidades y todos nos necesitamos los unos a los otros. Un día usted va a estar delante de Dios y Dios va a decirle, ¿cuál fue tu ministerio? Y no queremos que solo tenga una respuesta insípida o que se quede callado. Nuestro trabajo como iglesia es prepararlo para el día en que esté de pie ante Jesús y Él diga, ¿cuál era tu ministerio? Cumpliste tu llamado y puedas responder con certeza, con seguridad, mi llamado fue este, mi ministerio fue este. Porque cada cristiano debe tener un ministerio. Y eso nos lleva al cuarto nivel, que es el cuarto curso que ya animamos a los que ya están involucrados en algún ministerio, los animamos a tomar el pacto a las misiones. Que este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros, a fin de enviarlos a llevar las buenas nuevas a los de afuera, a la comunidad, para empezar el proceso de nuevo, repetirlo y convertirse en líderes. Hechos 1.8, Jesús dijo, me serán testigos hasta lo último de la tierra. Primera de Pedro 3.15 dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué tenemos estos compromisos? Bueno, porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. Si usted se compromete, entonces usted se convierte en eso que se compromete. Y en cada compromiso hay un, podríamos decir, contrato, que no es un contrato en realidad, pero es simbólicamente. Usted allí en su tarea, usted allí firma. Usted no es afirma para que nos la dé, no, esa firma es para usted, para que usted recuerde el compromiso que ha hecho. Se compromete en oración, se compromete por escrito, pero todo compromiso es con Jesús, es con el Padre, no es con los hombres. Veamos ahora la estrategia de la iglesia en casa. Hechos 5.42 dice que todos los días, en el templo y por las casas, la reunión grande y las reuniones en casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note que aquí la palabra templo no es que ellos tenían un templo cristiano. Ellos usaban el templo judío para evangelizar, entonces en el templo ellos aprovechaban que eran judíos y podían entrar al templo para ganar a otros para Cristo. No es que había una reunión de templo y una reunión de casas, como muchos piensan. Claro, los que nos reunimos en casas podemos cada ocho días o cada mes o cada tres meses o cada año reunirnos todas las casas juntos, pero la iglesia se estableció en el principio en las casas y esa es la estrategia que nosotros debemos adoptar. La estrategia es un acróstico, estrategia, E, S, T, R, A, T, E, G, I, A, cada letra tienen una acción que define lo que hacemos. Y nuestra estrategia, veámosla, E, elaboramos reuniones para nuevos. Primera de Corintios 9 del 19 al 23 nos lo dice, diseñamos las reuniones de la iglesia pensando en los nuevos, de la manera como los saludamos, no los avergonzamos, nunca hacemos a los visitantes ponerse de pie y que digan su nombre o ponerles una calcomanía ni nada de eso. Les ofrecemos café, pan, tratamos de que se sientan bien pero que de alguna manera pasen como incógnitos, como que no son el centro de la reunión porque a veces en algunas iglesias traen a alguien nuevo y todo mundo se centra en esa persona y eso es muy vergonzoso o le piden que pase al frente y que diga unas palabras y no saben que uno de los mayores miedos del ser humano es hablar en público. Entonces tratamos de que se sienta muy importante pero que no sea el centro. También pensamos en los nuevos cuando oramos unos por los otros y cantamos, siempre les decimos a los nuevos que no están obligados ni a orar ni a cantar, oramos uno por uno por turno y cuando llega su turno simplemente pasamos al siguiente, aunque les preguntamos si tienen alguna petición de oración o una necesidad para orar por él y oramos por él. En los cantos no obligamos a que todos aplaudan ni les hacemos notar que no están aplaudiendo ni los regañamos, ándenle, no sean fríos, no, 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 damos libertad porque sabemos que si nunca ha cantado pues se va a sentir extraño aplaudiendo, poco a poco ya irá siendo tocado por Dios para que lo haga, tiene que haber nacido de nuevo, tiene que estar conociendo a Cristo para que de su corazón nazca ese deseo de alabar a Dios. También pensamos en los nuevos en la manera en cómo recogemos los diezmos y ofrendas cuando se hace en la reunión, en la iglesia en mi casa nunca oramos por las ofrendas ni por los diezmos simplemente les enseñamos y cada quien sabe su responsabilidad y cuando enseñamos este curso les decimos que pues tienen que hacer este pacto con Dios y es algo que deben cumplir ellos, pero Dios ha guiado a otros líderes de otra forma y hacen la oración por los diezmos y las ofrendas allí en medio de la reunión a la mitad o al principio o al final, pero algún tiempo en la casa yo lo hice, Dios nos guió así, después ya nos guió de otro modo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero sea que en las iglesias que si se haga tenemos que decirles a los nuevos algo como para usted que nos visita por primera vez o recientemente es la política de nuestra iglesia decirle no ofrende, diezmar y ofrendar es únicamente para los que ya tenemos más tiempo aquí y hemos estudiado en la Biblia acerca del diezmo y la ofrenda, muchos no cristianos piensan que las iglesias solo existen por el dinero, en la iglesia en casa les decimos si usted es visitante no ofrende, no de por favor, es bíblico y es la voluntad de Dios hacerlo, pero si usted es un visitante queremos que usted reciba algo en lugar de sentirse obligado a dar algo y así no le hacemos sentir mal si es que otros ponen allí dinero en el cesto o en el recipiente que se pasa para recoger la ofrenda o en los sobres que dan así ya no se sienten mal, tenemos que pensar todo lo que hacemos en la reunión tenemos que pensar cuando haya visitantes nuevos, cuando haya gente nueva, luego viene la S, servimos a la gente, E, elaboramos reuniones para nuevos, S, servimos a la gente, Hebreos 13, 7, creemos que usted y yo guiamos sirviendo, en la iglesia en casa no tenemos un gran tablero que controla todo y que tiene poder para impulsarlo, no tenemos un solo comité en la iglesia en casa ni juntas directivas, los líderes son líderes auténticos cuando guían con su ejemplo, cada casa tiene su líder de iglesia y cada líder es autónomo pero guían y enseñan sirviendo, buscamos ayudar a las personas y suplir sus necesidades, servimos a la gente, no nos servimos de la gente, estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, Mateo 28, 19 al 20, nuestros propósitos son guardar los mandamientos de Jesucristo que se resumen en cinco propósitos, todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en alguno de estos cinco propósitos, adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo, estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, R, recurrimos a una estructura simple, Lucas 5, 37, no estamos organizados de una manera compleja pero si de una manera muy simple a fin de que usted pueda involucrarse, en esta iglesia todos los miembros son ministros y los líderes somos administradores que buscamos que usted como miembro se convierta en ministro y después se convierte en líderes, aquí no hay pirámides, no hay rangos, no hay jerarquías, nuestra estructura es simple, la máxima autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesús y nosotros somos como líderes administradores, hermanos mayores, enseñando a los nuevos a crecer y descubrir que son ministros para que después se vuelvan líderes y repitan el proceso con otros, estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, R, recurrimos a una estructura simple, A, aceptamos a todos tal como son, romanos 5, 7, dice así como Cristo nos recibió, recibámonos unos a otros, no esperamos que las personas sean perfectas en esta iglesia, en algunas iglesias usted tiene que ser perfecto o pretender que lo es o vestir de cierta manera o tener cierta apariencia, de otra manera usted no es bienvenido, esta es una iglesia para la gente que no lo tiene todo sin importar como vistan o lo que hagan o su estilo de vida o lo que sea, esta es una iglesia para la gente que quiere conocer a Cristo y quiere crecer espiritualmente, esta es una iglesia para la gente quebrantada y que admite que lo está, esta es una iglesia para las personas reales con problemas reales, nosotros no esperamos que los incrédulos actúen como los creyentes hasta que se conviertan a Cristo y lo sean, aceptamos a la gente sin hacer juicio de ellos, hay una diferencia entre aceptación y aprobación, nosotros podemos aceptar a una persona sin aprobar su estilo de vida, amamos a los alcohólicos pero no aprobamos el alcoholismo, amamos a los drogadictos pero no aprobamos la drogadicción, Jesús aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio sin aprobar el adulterio, Jesús la aceptó tal y como era sin aceptar su adulterio, estaba evidentemente equivocada pero él la aceptó y la amó sin aprobar lo que ella estaba haciendo y había hecho, podemos aceptar a la gente que no lo tiene todo sin necesariamente aprobar todos sus complejos o vida o hábitos o estilo de vida, estrategia, E elaboramos reuniones para nuevos, S servimos a la gente, T tenemos propósitos bien definidos, R recurrimos a una estructura simple, A aceptamos a todos tal como son, T tenemos un plan de crecimiento, en Efesios 4 del 13 al 15 está el plan de crecimiento, hemos diseñado un proceso que lo ayudará a crecer hacia una madurez espiritual, ayudarle a desarrollar sus talentos espirituales y habilidades y ayudarle a tener éxito en la vida, la meta de esta iglesia en casa no es construir edificios grandes, la meta de esta iglesia es hacerlo exitoso en su vida para que un día cuando usted esté delante de Dios, él diga bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, nuestra meta es ayudarle a hacer todo lo que Dios quiere que usted sea y que usted obedezca a Cristo y siga a Cristo y sirva a Cristo por el resto de su vida, nuestro plan de crecimiento inicia con los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, el entrenamiento para los nuevos creyentes, los niveles, los módulos enseñando a Jesucristo, el callado del pastor y cursos de liderazgo, no estamos improvisando, tenemos un plan preciso y efectivo, posiblemente usted ya tomó los primeros rudimentos, la agenda de objetivos y ahora está tomando este nivel 1 y le animamos a que se una a la iglesia, que sea parte de esta iglesia o a que inicie una iglesia usted y siga este mismo plan de crecimiento del Señor Jesucristo, todos los cursos, todas las herramientas están disponibles gratuitamente, sin ningún costo, los videos, los materiales impresos, todo totalmente. Estrategia. Elaboramos reuniones pensando en los nuevos, servimos a la gente, tenemos propósitos bien definidos, recurrimos a una estructura simple, aceptamos a todos tal como son e enseñamos sobre el comportamiento. Santiago 1.22. Uno de los versículos más importantes en la Biblia es Santiago 1.22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ha asistido a un servicio de alguna iglesia donde usted oyó un sermón, una predicación, salió y no pudo hacer nada ni algo al respecto? Efectivamente, era mucha teoría o historia de la Biblia o trasfondo bíblico o griego, hebreo y geografía, pero no había nada que usted podría aplicar a su propia vida y ponerlo en práctica. No era algo que usted podría hacer. En cada mensaje, cada estudio, cada curso que nosotros tenemos, no es darle un ramillete de conocimiento intelectual, la meta es cambiar tu vida, cambiar tu conducta, ayudarte a volverte más como Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida, ayudarte a ser como Cristo. Enseñamos cosas que te ayudan realmente a cambiar tu vida. Por eso, las cuatro acciones de amor del discípulo aplica, memoriza, ora, resuelve, porque eso va cambiando, transformando nuestro comportamiento, nuestra conducta. Estrategia. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes. Colosenses 4.5. La iglesia en casa no intenta alcanzar a todos. Intenta alcanzar a la gente que no conoce al Señor. No intentamos alcanzar cristianos que han sido cristianos por 20 años o más. Al evangelizar, si la persona a la que le hablamos ya asiste a una iglesia, no la invitamos. No queremos edificar sobre fundamento ajeno. No queremos personas que ya asisten a una iglesia. Queremos alcanzar personas en iglesias, aunque nos hemos encontrado cuando evangelizamos personas que durante 10, 15, 20 años asistieron a una iglesia y ya tiene años que ya no van porque quedaron desilusionados, decepcionados y les pedimos otra oportunidad de ahora conocer la iglesia en la casa. De conocer no una organización y un edificio, sino personas como él que también hemos sido lastimados y hemos sido heridos y queremos crecer en Cristo y cumplir su propósito para nuestra vida en esta tierra. Estrategia. E. Elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal y como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes y incluimos a cada creyente en el ministerio. Romanos 12 del 5 al 6. Procuramos que cada vecino, que cada familiar, que cada amigo que invitamos a la iglesia en casa se convierte en un creyente y que cada creyente se convierte en un discípulo y que cada discípulo se convierte en un ministro y que cada ministro se convierte en un misionero. Cada miembro debe tener un ministerio, tiene que involucrarse en un ministerio. Un ministerio es servir a otros y todos deben involucrarse y procuramos involucrar a todos. Y terminamos con la A. Estrategia. E. Elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes. I. Incluimos a cada creyente en el ministerio. A. Adoramos a Dios con libertad. Segunda de Corintios 3.17 y Primera de Corintios 14.40. Nuestro estilo no es liberal ni conservador. No debemos impedir que nadie dance o brinque. Pero tampoco lo debemos promover. No debemos impedir hablar en lenguas. Pero debemos enseñar que se debe hacer en las reuniones de creyentes donde no haya gente nueva. O que se aseguren que haya un intérprete antes de hablar en lenguas, en voz alta. Dejamos que cada quien exprese con libertad su adoración. Incado, con las manos levantadas, sentadas, en silencio, en altavoz. Hay quienes cuando leen la Biblia la quieren leer en su celular o en su Biblia o simplemente quieren escuchar. Tenemos que respetar. Hay quienes oran muy efusivamente. Oran con mucho fervor. Hay quienes apenas y se escuchan cuando oran. No importa. No importa. No importa el estilo. Hay quienes cantan con mucha pasión y hay quienes cantan muy solemnemente. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Si seguimos la estrategia de Jesucristo, vamos a obtener los resultados de Jesucristo y vamos a extender el reino de Dios en esta tierra.